¿Qué pedo caras de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy, yo sé que no subí video en toda la semana pero estos 3 días voy a subir, espero subir 4 mínimo ahorita en estos 3 días igual de hasta 5, vamos a ver de qué nos da tiempo el día de hoy pues es el primer news de la semana va a haber 2 en esta semana, no se preocupen no voy a quedar tan mal por esa parte pero va a estar bueno, va a estar bueno lo que se viene ahorita hoy tenemos un resumen de todo lo que se dijo en el direct dedicado al Super Mario Maker 2 va a estar rápido, para que se lo pasen y para que vean si vale la pena, si lo quieren comprar o si no quieren vamos a tener más noticias de Nintendo como que un hombre fue arrestado en Florida porque robó un Nintendo Switch y que tanto ganan los juegos de Battle Royale en móviles que es la verdad muchísimo dinero spoiler alert, no es Free Fire el que más gana así que nada, pues vamos a darle primero lo primero ¿cuánto va a costar? ¿cuánto Bonnie vas a tener que desenfundar por el Mario Maker 2? pues, va a ser lo de siempre lo de un juego de siempre, 60 dólares pero ya saben que aquí en México te la atoran un poquito más siempre o sea, si a todos, le hacen así a ti te hacen así aquí en México entonces, aquí en México va a costar va a costar 1500 pesos cuando tendría que costar 1200 pero bueno, estamos en México, ya tú sabes papi pero pues bueno, va a ser 1500 pesos si lo compras desde la eShop de México si tienes la oportunidad, cómpralo desde la eShop de Estados Unidos solo tienes que hacer una cuenta gringa y ya te salen 1200 pesos o una versión que sí debería de costar entre 1500 y 1400 pero también trae 12 meses de Switch Online por si lo necesitas porque este juego va a tener un modo multijugador que está bastante bueno ahorita te voy a explicar en qué consiste para pasar a otra parte importante del juego es ¿cuánto espacio necesitas? estas mínimo 3 GB para poder jugar este juego la verdad 3 GB no se me hace nada por este gran juego se me hace bastante buen espacio creo que todos tenemos 3 GB en el Switch y si no podemos liberar tantito para que tengamos un poquito de espacio para esto algo importante de la conferencia es que este va a tener modo historia este videojuego va a tener modo historia es un poco sencilla están remodelando el castillo de Peach porque pues seguramente después de uno de los tantos desmadres que arma Bowser pues lo están remodelando Mario es ahí el jefe de la obra es el maestro como algunos le conocen el maestro Mario tiene que arreglar todo y pues obviamente tiene que conseguir los materiales y todo y vas a ir por varias partes del Mushroom Kingdom haciendo misióncitas para otras personas para buildear el castillo mucho mejor y que quede todo bonito es una historia bastante sencilla seguro los niveles van a estar muy muy padres porque son diseñados por Nintendo y la verdad es que está bastante padre pero si tú eres alguien que no le gusta la historia y piensas que va a ser unos niveles de caca pues entonces haz sus propios niveles si, puedes hacer tus propios niveles como en la entrega pasada de esto se trata este juego y pues le agregaron muchas más funciones para empezar lo más importante es que le agregaron el Super Mario 3D World y se ve bastante bien con esto no solamente me refiero a que le agregaron la estética y ya le agregaron la estética le agregaron enemigos le agregaron mapas le agregaron funciones le agregaron un buen de cosas también agregaron funciones como que tan rápido se desplaza de izquierda a derecha también puedes ahora ser de abajo para arriba el mapa en las cuestiones estas que se desplazan ya ven que hay niveles de Mario que te va siguiendo la pantalla y si te quedas muy atrás pues velas y pues varias cosas que incluyeron en esta nueva entrega de Super Mario Maker 2 que la verdad se ven increíbles y pasando al mero mole de este juego que es el multijugador podemos ver que le agregaron varias cosillas y la primera es que neta hay un multijugador o sea varios jugadores al mismo tiempo no solamente es el online antes para los que no sabían pues el online de este juego era subir tus propios niveles para que otras personas lo jugaran y le dieran un rating y dijeron que estaba muy difícil o malo o bueno y también era pues te ponía un ratio de que tantas personas lo pasaban y había unos que pasaban punto 33 personas lo habían pasado o sea por ciento de las que lo habían jugado pero aquí aparte de tener eso que está muy padre va a haber un multijugador literal que va a tener un ranking y así entre más ganes va a estar en un ranking mucho mejor así literal como cualquier otro juego pero de Mario como va a funcionar este juego pues bueno van a ser cuatro personas al mismo tiempo van a recorrer el mismo mapa y el que lo acabe primero gana así de fácil pero yo creo que va a estar neta muy competitivo porque aparte puedes pisar a los otros y todo entonces puedes hacer que muchas personas se enojen y puedes ganar tú o puedes enojarte tú prácticamente estos son todos los puntos que tocó el Super Mario Maker 2 y la verdad es que se ve bastante bueno el juego te lo recomiendo bastante y recomiendo que compres la versión que tiene el Switch Online si tú no tienes Switch Online por último dieron un vistazo a como van a funcionar los Game Vouchers en qué consiste esto tú compras unos vouchers no voy a decir la cantidad de dinero porque pues en cada lugar va a ser diferente pero hagan de cuenta que esto te alcanza para comprarte dos juegos y ahorras como el 30% del segundo juego entonces la verdad está bien o sea si ya tienes pensado comprarte dos pues está bastante bien y si quieres saber cuáles son los juegos te los voy a decir en este momento es el Super Mario Maker 2 el Breath of the Wild el One to Switch Mario Kart 8 ARMS Xenoblade Chronicles Splatoon Super Mario Odyssey Bayonetta 2 Sushi Striker Kirby Star Allies Donkey Kong Mario Tenis Pokémon El Libby y El Pikachu Super Mario Party Super Mario Bros U Deluxe Hyrule Warriors Yoshi's Crafted World Fire Emblem Warriors Pokken Tournament DX Octopath Traveler Fitness Boxing Dragon Quest Builders y Go Vacation y The World Ends With U Final Remix como pueden ver son casi todos juegos de Nintendo Nintendo y son bastante recientes está el de Yoshi que acaba de salir y va a salir Super Mario Maker 2 entonces no tienes que gastarte eso inmediatamente te lo puedes gastar de cuando lo compras a un año más así que lo quieres tener ahí para comprarte un juego después de un año que esté seguro que vas a ir de Nintendo y que te lo vas a querer comprar o que sea como en alianza o sea exclusivo pues ahí está listo para que lo uses te lo recomiendo mucho la verdad Siguiendo con las noticias de Switch tenemos que un hombre en Florida lo metieron a la cárcel por robarse un Switch y si está super pendejo esto está más pendejo aún porque ni siquiera fue en un supermercado o en alguna tienda que lo hayan cachado no se lo robó a su vecino el güey o a alguien que estaba así con la puerta abierta les voy a explicar este hombre iba pasando así por la calle y vio que había un tipo en el garage con la puerta abierta y estaba jugando Switch entonces se le quedó viendo y de alianza el tipo se fue por agua o quien sabe a que fue pero se movió del garage es el caso y entonces este güey se bajó de su carro corrió agarró el Switch y se volvió a subir al carro y se peló y dijo no pues ya chingué el pensó que ya había robado el Switch sin ningún problema pero no se dio cuenta que la casa tenía dos cámaras de seguridad y el tipo traía su uniforme del trabajo entonces la policía dio con él rapidísimo lo agarraron y lo metieron a la cárcel 5 años por robo mayor y robo en pues en una morada por así decirlo entonces la verdad que pendejo el tipo o sea neta arriesgarte a meterte en una casa robarte una consola en Estados Unidos que seguramente la mayoría de las casas tienen cámaras de seguridad pues no me hubiera arriesgado y no me arriesgaría aquí y no roben en otras noticias ya fuera de Nintendo la Epic Game Store se está agarchando a todos porque neta está haciendo lo que nadie hace saca exclusivas luego luego tiene buenas ofertas este pues obviamente tiene de su lado a Fortnite y ahorita ya sacó la Epic Game Store en China sabemos que en China es dificilísimo sacar cualquier cosa relacionada con los videojuegos por las políticas de la empresa incluso creo que ni siquiera Nintendo Switch allá por lo que he entendido de varias noticias que he leído y apenas lo están logrando y Epic Game Store ya lo logró ya está ahí presente el ingreso que le va a llegar de China es impresionante seguramente el otro día en otras noticias les compartí un análisis que se hizo de cuánto se puede gastar por videojuegos en China más por las personas que tienen computadora y pues esto es para computadora entonces pues seguramente se van a pudrir en varo en otras noticias ya puedes jugar Steam en tu iPod iPhone iPad o Apple TV ya se podía hacer esto previamente gracias a Steam Link en cualquier dispositivo de Android pero ahora ya se pueden ayudar también la verdad todos dicen que está muy bien hecho que está muy padre con que tengas una buena conexión a internet va totalmente fluido la pesa súper poquito pesa 30 megas nada más en serio es nada y dicen que funciona perfectamente y a todos les ha gustado así que si tienes Steam tienes varios juegos y los quieres streamar en tu celular porque te da hueva estar en la compu o por comodidad o porque alguien está usando tu compu o lo que sea adelante lo puedes hacer en el iPod esto pues es una noticia rápida son los juegos que se van a ir de Game Pass de Xbox Game Pass y pues entre ellos nada más importan dos se va a ir Devil May Cry Definitive Edition que pues más o menos estaba Night Squad Jump Jet Rex Layers of Fear Super Mega Baseball Super Time Force que es el otro que me importa y luego Star Wars y Star Wars Knights of the Old Republic todos esos se van a ir así que si no lo estás jugando todavía tienes un tiempillo salen hasta el 31 de mayo se van de este Game Pass para que los puedas disfrutar aunque sean estos días de vacaciones y por último la noticia más esperada de todo el video es esta de cuánto ganan los juegos de móviles de Battle Royale y te va a impresionar la cifra neta a mí me dejó así con la boca abierta te voy a decir el primero bueno más bien el último es Rose of Survival y ya gana 96.6 millones de dólares es muchísimo muchísimo dinero pero los otros o sea neta este se queda tonto comparado con los demás el segundo es Garen Free Fire digo perdón Garena Free Fire que es este juego que todos critican y tengo un video muy polémico por si lo quieres ver está aquí este ganó 252.2 millones de dólares recordemos que esto solo está en móviles y lo que les voy a decir de los siguientes también solo es de móviles el siguiente es PUBG Mobile que ganó 438.8 millones de dólares en su versión de dispositivos móviles nada más el siguiente fue Fortnite para sorpresa de nadie que ganó 630.4 millones de dólares y el primero de todos fue Knives Out que es de NetEase que es un juego una compañía que lleva los juegos a China y pues por algo ganó tanto varo y este ganó 643.4 millones de dólares recordemos que el otro ganó pues 13 menos o sea son millones de dólares digo no es como que sea poco dinero pero fue una relación buena toman en cuenta que este también está en China entonces la verdad Fortnite está muy cabrón y Knives Out también por lo que se puede ver aparte aparte el de Fortnite es solamente lo que ganó en iOS no está lo que ganó en Android entonces la verdad está mucho más cabrón si tú juegas alguno de estos juegos síguele metiendo varo si quieres que ganen tanto si ya te sorprendieron o le metas varo las skins no valen tanto no te van a dar manos las skins pero si ya eres bueno y tienes buenas skins felicidades pasemos a la parte de preguntas la primera pregunta es de José Eduardo 18 y me mandó una foto y me puso te acuerdas y la foto en cuestión es la que está saliendo en pantalla es el 18 de abril que fue una vez que estaba en Explanare y me vio y me dijo que sea WF de Juegos y ya me tomé una foto con él aquí en la oficina siempre me chingan porque dicen que nadie me reconoce y en esa foto salgo con mis lentes un dato curioso de esa foto y de esos lentes es que ese día fue el último día que vi mis lentes porque con los que estaba que era el hermano de Santi y su esposa los perdieron junto con Mara también y no me van a reponer nada y son unos mierdas Simón Marín 05 me dijo hola Durán hace poco empecé a ver Fullmetal Alchemist y está de puta madre saludos desde Medellín Colombia saludos hasta Colombia y si Fullmetal Alchemist es la mamada espero que estés viendo Brotherhood porque el otro no me gusta tanto cuando se empieza a desviar y empieza a hacer de brayes no está malo pero el Brotherhood es mucho mejor en mi humilde opinión y ya se lo mostré también a Juan Carlos que es el hermano de Santi y también le gustó mucho JoséWilliams360 me dice hey reinchufe cuando empezaste a subir videos te sigo desde 2018 empecé a subir videos en 2018 en septiembre o a finales de agosto quizás no me acuerdo bien creo que a principios de septiembre si a principios de septiembre empecé a subir los videos y pues ya llevamos un rato ya vamos para para un añito no llegamos ni a los 100 ayúdenos a llegar a los 100 y por último AmadoSanchez22 me dice Durán reacciona junto a Wefra a Boku no Waffle no es mía la animación pero me gustó ya me habían dicho esto yo ya la vi el otro día estaba así tirado y dije ah bueno la voy a ver rápido y la puse y está cagada o sea no es lo mejor del mundo pero también la neta si está bien hecha se la voy a enseñar a Santi la siguiente vez que veamos videos así como random y así y se lo enseño y le voy a mandar saludos a la que la creo esas fueron las preguntas del día de hoy espero que les haya gustado el video y las preguntas también suscríbanse al canal si no lo han hecho denle a la campanita síganme en Instagram y pues sigan al ReyWaffle y a todos los canales que existen en la red los quiero un chingo bye y y y y y y y y y Gracias.